Buen día, buen día para todos. Estamos en el lunes 14 de noviembre y nos vamos a Buenos Aires porque habla el presidente Mauricio Macri. El tema baja en las retenciones. ...poner en marcha el mayor plan de infraestructura de la historia y sin corrupción, con lo cual lo vamos a llevar a cabo. Las obras van a valer lo que valen y se van a terminar en tiempo y forma. Como tiene que ser para que cada vez haya más confianza entre los argentinos. Y ustedes tienen que poner su parte, que es lograr que cada vez exportemos menos cereales y más productos con valor agregado. Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Eso significará que se llenarán de plantas en todas las localidades de la Argentina. Y plantas funcionando es trabajo de calidad para los argentinos. Y eso es lo que nos va a alejar cada día más de la pobreza. Pero también quiero plantearles, como me decía y me recordaba muy bien acá Alfredo de Angeli, que hay un compromiso que también hay que cumplir, que hay que también hay que cumplir, que es pagar los impuestos. Porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar. Entonces no hay ninguna excusa. Entonces si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Porque ese impuesto es solidario. Ese impuesto ayuda a que podamos seguir construyendo oportunidades para otros. Y no querría tener que aplicar la ley con todo el afecto que les tengo porque encuentro que están evadiendo. Porque también quiero decirles con total honestidad, voy a ser implacable aplicando la ley a aquellos que no la cumplen. Todos pertenecemos a este maravilloso país. Y todos queremos vivir felices en este país. Tenemos que alejarnos de la violencia. Tenemos que alejarnos del atajo, de la estafa, de la mentira. Tenemos que comunicarnos con la verdad. En Pergamino ya anunció retenciones cero para el trigo y el maíz. Mauricio Macri hablaba con los productores y decían paguen los impuestos. Tendrá que ver también con esta cuestión de que es un sector con mucha evasión impositiva.